Ahora sí, familia, esta es la buena. Vamos a esperar que se conecte toda la gente, toda la familia humana, toda la familia alienígena. Déjame poner esto para ver quién se conecta. Un saludito para mi gente de México, Michelle Segura. Un saludito para mi gente de Estados Unidos, mi gente de California, de Chicago. También mi gente de Bolivia por ahí presente. Qué chingón. Mi familia de España. Un saludito para toda la gente. Vayan conectándose, vayan conectándose. Ese Damian por ahí. Guadalupe, Whatsapp. Todo esto lo vamos a colgar en YouTube, por si los quieren volver a ver. Vayan a mi canal que se llama Héctor Guerra Oficial. Cada día vamos a estar haciendo unas charlas así entre nosotros. También vamos a dar un concierto por ahí online. Así que pendiente, mi familia. Este primer capítulo, esta primera conversación, la he titulado Gracias, coronavirus. Todo está bien y viene mejor. Y ustedes dirán, y mucha gente dirán, este tipo está loco. ¿Cómo le puede estar dando las gracias al coronavirus? Pues de esto se trata, esta charla de ver las cosas positivas y bonitas que nos está trayendo esta loca experiencia. ¿No? Entonces, para empezar, me gustaría contarles mi visión. Hay gente que un vaso, cuando está por aquí por la mitad de agua, lo puede ver medio vacío o lo puede ver medio lleno. O hay gente que simplemente estamos felices porque existe un vaso de agua. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tú quieres ver el apocalipsis y quieres vivirlo, adelante. Ahí está todo el terror, ahí está todo el miedo, ahí está la muerte, ahí está la locura, el drama. Pero si quieres ver el otro punto de vista, pues en el que vamos a centrar esta charla, ¿no? Cosas positivas que nos está trayendo el coronavirus. Empezamos por recordar que el planeta Tierra es un ser vivo, al que yo llamo Pachamama. Este ser vivo está lleno de cientos millones de especies, entre ellas los seres humanos, que somos una bacteria. Somos una bacteria para la Pachamama, para la Tierra. Somos un coronavirus. Entonces es interesante la relación que nosotros estamos manteniendo con este planeta. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana y le damos las gracias al planeta Tierra por dejarnos vivir en él? Le damos las gracias al agua que nos bebemos. Nosotros somos 70% agua. Ese agua viene de la Tierra. La comida, el aire, no hay una relación. Hemos perdido esa relación con la naturaleza. De eso se trata también la primera cosa que quiero destacar positiva que nos está trayendo este coronavirus. El planeta está descansando, descansando de nuestra locura humana. El ruido, los animales están apareciendo de repente por las ciudades, están tranquilos. Las aguas se están limpiando de la contaminación. El aire que respiramos y estaba contaminado. Se ha vuelto clean, se ha vuelto limpio. Yo personalmente he tenido que viajar con urgencia a España. He tomado esa decisión porque tengo cuatro familiares directos que están trabajando en primera línea de batalla en los hospitales. He querido estar aquí lo más cercano posible a ellos para entregarles una bomba de amor presencial y apoyarles con todo lo que puedan en estos momentos. Así que lo primero que me llamó la atención al aterrizar en España fue en el aeropuerto. Los aeropuertos son uno de los sitios más ruidosos que existen del mundo. Entonces llegar a un aeropuerto como el de Barcelona, un aeropuerto internacional, llegando directo de Ciudad de México, fue para mí un shock. El silencio era capaz de escuchar mi corazón, era capaz de escuchar mi respiración, era capaz de escuchar los pájaros en el aeropuerto. Entonces eso me impactó muchísimo, pero más me impactó al salir a la calle y encontrarme una ciudad. Yo llevo toda mi vida viviendo en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, Bogotá, Caracas, La Paz, Bolivia. Todas son ciudades con millones de personas haciendo ruido, ruido, ruido. Ya sea en las 5 de la mañana o ya sea en las 2 de la tarde, el ruido no cesa. Son ciudades que no duermen. Entonces salí a una ciudad donde no hay nada de ruido de repente, donde por primera vez escuché a los pájaros. Nunca me había percatado ni siquiera de que los pájaros cantaban en las ciudades. Sentí el aire limpio. Eso me impactó muchísimo. Entonces me llevó a la conclusión de que realmente hay cosas positivas que están pasando gracias a este coronavirus. Y la primera que destaco es esa, ¿no? El planeta Tierra, la Pachamama, está descansando de nuestra loquera, está descansando de nuestro ruido, de nuestra suciedad, ¿no? Entonces, nosotros como bacteria, ¿qué le hemos estado haciendo al planeta Tierra? Lo estamos destruyendo. Entonces, el encerrarnos aquí un mes, dos meses, no sé cuánto vaya a durar esto en cada país, en cada ciudad, pues está trayendo muchas cosas muy buenas a los seres humanos. Por ejemplo, como seres humanos, como raza humana, yo no conocía otro punto en la historia donde hayamos estado tan unidos, sin importar el color de la piel, sin importar tu procedencia, sin importar tu estatus económico. Da igual. Todos estamos ahora mismo en la misma flecha, en la misma lucha, en el mismo camino de la supervivencia. Eso está hermoso, eso está hermoso porque siempre nos estamos poniendo barrera. Si tú eres de España, si tú eres de Bolivia, si tú eres de México, si tú eres americano, si tú eres japonés, si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres mestizo, si tú tienes dinero, si no tienes dinero, si eres cumbiero, si eres rapero, si eres enfermero, si eres pijo, si eres gay, si eres puro, puro, puro límite y separación, separación. Entonces, gracias coronavirus por unirnos ahora como seres humanos, como raza humana. Eso está haciendo cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Para mí esto es un salto cuántico que está dando la tierra, nuestro ser vivo, la Pachamama. Entonces, ¿cómo los quieres tú vivir? ¿Los quieres vivir en el terror? ¿Los quieres vivir en el miedo? Adelante. Hay libros que llevan años avisándonos, como la Biblia, el Apocalipsis, o libros que yo leí como en 1984, o como Un mundo feliz, donde se hablaba ya de lo que está pasando. Hay películas, decenas de películas, ¿no?, donde podemos ver esto que está pasando. Si quieres tirar por ese camino, adelante, eres libre. Pero hay otra parte de la población, hay otra parte de los seres humanos que no quieren vivir ese caos, ese drama. Y más bien, llevamos toda la vida pidiendo este cambio. Porque no nos hemos sentido identificados con el mundo que veíamos a nuestro alrededor. No nos sentíamos identificados con el sistema económico, capitalista, con la manera de estructurar la economía, la educación. Y gracias a esto, gracias al coronavirus, pues tenemos la oportunidad de crear un mundo nuevo, una sociedad nueva. ¿Qué sociedad quieres crear? ¿Qué mundo queremos crear? ¿En qué mundo queremos que vivan nuestros hijos? Porque jamás vamos a vivir y vamos a ver otra vez el mundo que hemos conocido en estos años atrás. ¿Radicalmente va a cambiar o está cambiando? Entonces, tenemos una gran posibilidad de oro, de agarrar las riendas nosotros y ser nuevos políticos, políticos con vocación. ¿Cómo es posible que esos políticos estén ganando esa barbaridad de sueldos? Están ganando miles y miles de pesos, de euros, de dólares, pero no se ponen un mismo sueldo como un profesor o como un enfermero o como un obrero. ¿Por qué ellos están ganando tanto dinero y ahora nos están demostrando que no tienen la capacidad de solucionar nuestros problemas reales? Están quedando en evidencia, ya sean de izquierda, de derecha, da igual. La están cagando y lo están haciendo mal. Entonces, necesitamos nuevos políticos con vocación, con nuevas bases, basadas en el contacto con la naturaleza real, en el contacto con el ser humano. La economía, la economía ahora mismo está loca y está haciendo que veamos nuevos modelos más locales. Ya la gente se está dando cuenta que no es bueno estar comprando todo el día en una multinacional, en un gran supermercado, sino que hay que comprarle a la tiendita de toda la vida, la que está ahí. Y que si tú no tienes algo de comer, tu vecino tiene algo que ofrecerte y tú le puedes ofrecer alguna cualidad que tú tengas. Ya sea contarle un cuento a sus hijos, porque se te da bien el estar con los niños, pero a él se le da bien plantar tomates y te regala unos tomates. Estamos volviendo a nuevos modelos económicos. O por lo menos a plantearnos otras maneras, no tan globales, sino más locales, más de barrio, más de vecino. Eso está bien interesante. La educación igual. Llevamos años estudiando en la escuela tonterías que nos están obligando y no nos han servido para nada. ¿De qué me sirve a mí haber aprendido que si tal rey ganó tal guerra? ¿Que si tal persona hace 300 años hizo que barbarie? ¿O que si tal? No sirve de nada. No nos han enseñado cosas prácticas. Como ahora mismo si se fuera la luz eléctrica en el mundo, la mayoría de nosotros no sabemos plantar una lechuga o un tomate que nos dé comida gratis. Ya sea en una ciudad, en huertos urbanos o ya sea fuera de ella, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan eso en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan a reforzar nuestro sistema inmunológico, que es lo que necesitamos hoy en día? No, solo te dicen, ve a comprar la farmacia, la farmacia, medicamentos, medicamentos. ¿Por qué no te dicen que te tomes más de tres litros de agua al día para reforzar tu sistema inmunológico? Por ejemplo, un dientito de ajo, un té de jengibre con limón y cúrcuma. Es simple, es barato y lo tenemos al alcance de la mano. Ajo, cúrcuma, jengibre, agua, limón. Si tú pones a tu cuerpo alcalino, en un cuerpo alcalino no pueden vivir los virus. Ya sea el virus del cáncer, del sida, del ébola, cualquier virus no puede destrozar tu cuerpo alcalino. ¿Y qué se hace para tener un cuerpo alcalino? Bueno, refuerza tu sistema inmunológico. Ya te he dicho cómo, así que esta es una de las cosas también positivas que veo, que nos está haciendo que nos conozcamos a nosotros mismos como especie, como ser humano. Bueno, otra de las cosas positivas que ya veo, más personales, ya dejando un poco la tierra, la Pachamama, como Héctor Guerra, mi avatar. ¿Por qué estoy yo viviendo, por ejemplo, yo tengo un hijo y estoy separado de su mamá y nosotros no nos hemos llevado muy bien en nuestra comunicación en los últimos años? Ni siquiera existía una comunicación real como tal. Gracias a este coronavirus yo he tenido la oportunidad de vivir un mes de los más hermosos de mi vida. Sin tener que llegar a una relación amorosa con la mamá de mi hijo, hemos podido convivir en un espacio y poder disfrutar de buenas conversaciones, de sonrisas, de algo que antes era imposible porque nuestros egos no nos dejaban. Pero esto ha hecho que yo, personalmente, sea capaz de ver mis prioridades. Porque cuando te sale el instinto de supervivencia, dejas atrás un montón de tonterías a las que te estabas dedicando diariamente para centrarte en prioridades de supervivencia. Eso para mí ha sido un shock y me ha hecho, me ha dado una cachetada en todos los sentidos a nivel personal, profesional, amoroso, como padre, como hijo, mi familia. Es una inspiración para mí todo esto para bien. Para mí es como si fuera un parto. Cuando una mamá va a tener un bebé, la pasa mal. Hay mucho dolor, hay gritos, a veces hay lágrimas, hay sangre. Pero después de todo eso, nace un bebé lleno de luz, ¿no? Pues para mí esto es lo mismo. Estamos en las contracciones del parto donde el sistema por fin se está tambaleando y se está cayendo ya porque está obsoleto. Y lo que va a venir ahora, para mí y para miles y millones de seres humanos que, como yo, quieren ver lo positivo de esto, viene un nuevo tiempo de luz. Al final nosotros somos frecuencias. Si tú te la pasas todo el día diciendo, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, te va a doler la fucking cabeza. Pero si tú dices, todo está bien y viene mejor, pues tú vas a aprender a verle las cosas positivas a todo, ¿no? Entonces, en ese camino en el que estamos, mucha gente no comprende por qué yo digo, todo está bien y viene mejor. Por eso. Porque es un mantra. Es como una sonrisa. Si tú te la pasas todo el día viendo las noticias, pánico, pánico, terror, miedo, drama, pues te vas a ir a la cama con esa locura y te vas a levantar sin una sonrisa diciendo, vamos a morir. Pero si tú apagas la tele y le dices a toda tu gente, todo está bien y viene mejor, vamos a sonreír, vamos a escuchar música, vamos a hablar entre nosotros, te mantienes positivo, todo tu alrededor, toda tu realidad cambia y empiezan a pasar cosas mágicas, bien positivas, bien bonitas, y tú te tomas la vida diferente. Entonces, gracias coronavirus, muchas, muchas gracias coronavirus por todas las cosas positivas que estás trayendo a mi vida y a las de millones de personas. Obviamente, el virus es de verdad y está matando a mucha gente, sobre todo a nuestros abuelos. Esa es otra de las cosas y de las grandes lecciones que me está dejando a mí esto. He tenido la oportunidad de convivir en diferentes comunidades indígenas, pueblos originarios, guardianes del conocimiento en la tierra. Y lo primero que siempre me han enseñado todas y coinciden es en que hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que valorarlos y hay que escucharlos y aprender de ellos porque ellos tienen las llaves. ¿Qué estamos haciendo con nuestros abuelos? Nuestros abuelos están muriendo hoy en día solos, en hospitales, no nos estamos pudiendo despedir de ellos, están cayendo. Ayer murieron más de 800 personas en España en un día y mañana van a ser otras 800 y pasan otras 500 y así, solo en España, en Estados Unidos, en Italia, en México, en Japón, sumen. y la mayoría son nuestros abuelos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros abuelos, mi gente? Hay que cuidar a los abuelos, se nos van y ellos tienen las claves, ellos son la llave. Entonces, creo que otra de las cosas positivas es que estamos agarrando conciencia de nuestros abuelos, ¿no? Ahora díganme por ahí en el chat, en un ratito, qué cosas positivas ven ustedes o les ha traído a su vida el coronavirus, ¿no? Y hablemos sobre esto. ¿Qué más? La media que apuntamos, vaina. Me gustaría... Me gustaría recargar una de las cosas más bonitas que he visto aquí en España es que todos los días, a partir de las 8 de la tarde, la gente se da un abrazo, una bomba de amor sin dársela, sin tocarse. Es decir, todos los días a las 8 de la tarde la gente sale a su ventana a aplaudir. Imagínense, millones de personas durante 5 minutos exactos a la misma vez aplaudiendo en todo un país. ¡Guau! Es una gran bomba de amor y esos aplausos van para la gente que está como mi familia, como mis papás, ahora los vamos a llamar. Están lucha y lucha por nosotros en los hospitales. La policía, muchas gracias a la policía, hermanos bomberos, hasta los militares, la guardia civil, la gente campesina que está en el campo, la gente que está en las tiendas, son gente que se está exponiendo a morir por nosotros. Así que por eso a las 8 de la tarde todos los días la gente les aplaude. Yo hago algo similar en los conciertos y me recordó una cosa que yo le llamo una bomba de amor. Una bomba de amor es que cuando yo estoy en el escenario en cierto momento del concierto pues le digo a toda la gente que esté ya sean 15, 10, mil personas, 20 mil personas en un festival ¡Hey! Cuando yo cuente hasta 3 van a mirar a la persona que tienen a la izquierda, a la que tienen a la derecha, la van a mirar a los ojos y se van a dar un abrazo y van a bailar conmigo gritando bomba, bomba, bomba de amor. Para mí esto es similar, millones de personas aplaudiendo a la misma vez. Cuando yo vi eso aquí al llegar ahora recientemente me puse los pelos de punta así se me para el alma de decir ¡Wow! El coronavirus está haciendo que la gente se vuelva empática, se vuelva más humilde y se vuelva más solidaria. Eso es una de las cosas más hermosas también que está trayendo este coronavirus. Así que otra vez gracias coronavirus y me gustaría que hagamos ese ejercicio, que hagamos una bomba de amor online una bomba de amor digital. Algunos de ustedes seguro que están ahí solos y no tienen a quién abrazar, pues no importa, se abrazan ustedes mismos. ¿Cuántas veces te levantas y te vas al espejo y te miras y te dices ¡Me amo! No nos damos amor a nosotros mismos, también es necesario que nosotros nos queramos y nos demos amor a nosotros mismos. Así que el que esté solo porque se dé un abrazo solo y se dé amor a sí mismo a las células que trae dentro, ¿no? Entonces voy a llamar a mi papá. No sé qué estarán haciendo, esto no estaba preparado. No sé si tengan las pintas siquiera para salir, pero ¿lo llamamos o qué? ¡Papá! ¡Má! Los andaluces somos bien gritones. A ver quién anda por ahí. A ver quién anda por ahí. Mira mi papá. Mi papá. Saludos a todos. Un beso y un abrazo. Estamos hablando, pa, de que vamos a darle una bomba al amor digital online. Y bueno, les cuento que otra de las cosas positivas que yo estoy viviendo personalmente es valorar el trabajo de mis padres como jamás lo había valorado. Hasta la gente me para y me dice por internet y todo el mundo me dice fuerza para tus padres que chilling, ¿no? Ahí están los dos en el hospital y se están exponiendo. Entonces yo, en nombre de los seres humanos, te voy a dar un abrazo y que se lo dé todo el mundo en su casa. Vamos a darnos una bomba de amor. Así que si estás ahora viendo esto, escuchando esto, dale un abrazo a tu hija, dale un abrazo a tus papás, a tus amigos o dártelo a ti mismo mirándote al espejo que también es necesario. Así que una bomba de amor, familia, para el coronavirus. Te quiero, te quiero. Gracias por existir. Bomba de amor para todos. Él viene de Bolivia, vive aquí hace años y ahora está dándose duro en el hospital. Papa, gracias. Así que es bonito también para mí porque yo no había compartido este tiempo nunca con mis padres, por ejemplo, el poder estar tanto tiempo encerrado, pues podemos escuchar música, ponme música de Bolivia, ponme música de Andalucía, más, cuéntame tus historias, hablemos, miremosnos a los ojos, apaga la tele, ¿no? Entonces siento que las personas se están reencontrando con su familia, con sus parejas. Normalmente las parejas no pasan tanto tiempo juntos. Muchas parejas van a van a tener hijos, pero otras muchas se van a separar porque no están acostumbradas a vivir la realidad de una convivencia, ¿no? Entonces otra cosa positiva nos está poniendo como seres humanos a practicar la humanidad. Somos seres humanos y estamos viviendo como robots de la casa al trabajo, del trabajo a la casa sin saber ni qué carajo estamos respirando, ¿qué respiran? Estamos respirando aire, aire contaminado, ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo mierda, no le damos la importancia al agua. Este coronavirus está haciendo que el ser humano de repente pare y se mire para adentro y diga ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Así que es positivo también. Repetimos otra vez el mantra todo está bien y viene mejor. Muchas gracias coronavirus, muchas gracias coronavirus y no se les olvide mantener su sistema inmune fuerte porque no queremos que mueran más gente, queremos que agarremos las riendas como raza y ahora creemos juntos un nuevo mundo, una nueva sociedad desde pequeños, de niños, ya sabíamos que esto iba a pasar. Muchos de ustedes saben de lo que les estoy hablando, lo hemos soñado, lo hemos hablado, lo hemos pedido, lo hemos pedido tanto que está pasando, ya está aquí, era el momento que queríamos, ¿ok? La gente que quería ser político por vocación siempre, que sean buenos políticos, la gente que querían ser profesores, ahora es el momento de darle una nueva y buena educación al futuro de nuestra nueva sociedad, la gente que le gusta la economía, es el momento de que hagan nuevos modelos económicos, los artistas, es el momento de que nos reinventemos y ofrezcamos al mundo nuevas letras, nuevas músicas, nuevas maneras de expresarnos, nuevas maneras de interpretar y así en todos los niveles, ¿no? Así que me despido, familia, voy a leer un poquito qué está pasando por acá, si me quieren preguntar algo, es el momento ahora y voy a intentar responder lo máximo que pueda, un saludito para mi DJ Inescu, esténse conectados en el canal de YouTube de Héctor Guerra Oficial porque todos los días vamos a estar haciendo unos directos y próximamente, no te voy a decir todavía el día, pero próximamente vamos a anunciar un show online, ahí vamos a estar haciéndolo Inescu y yo, así que permanezcan a la escucha, un saludito para mi prima Ana Lavallo, te amo con toda mi alma y lo sabes, Luis Horacio Pineda, ojalá estuviera contigo ahora mismo ahí, pero tú sabes que sobran las palabras contigo también, hermanito, mi gente de Bolivia, las estoy leyendo, mi prima, Gaby, te amo y ojalá estuvieras aquí, un saludito para el Cat Scratch, uno de los mejores DJs, para el Astec, mi gente de México, cómo no, quién más anda por ahí, a ver, a ver, Josué, qué onda, el Ignacio, mi gente del pueblo de Riotinto que están aquí, los vecinos, Tita, mi Tita hermosa, te quiero, Jaguar, te amo, mi gente de Perú, tanto que me han ayudado y me ayudan, así que desde aquí les envío una bomba de amor también, María Rodríguez, mi gente en Guadalajara, México, mi gente en Asia, Damián, así que bueno, no se les olvide ser, sean seres humanos y terminamos como empezamos, el vaso puede estar semi vacío o puede estar semi lleno, como tú los quieres ver, los quieres ver vacío, los quieres ver lleno o simplemente quieres estar feliz porque existe un vaso, piensen en eso, así que familia, todo está bien y viene mejor, gracias, Corona, Bayus, ya sonrieron hoy, no se les olvide sonreír, el humor, es importante, también les quiero contar una última anécdota, desde que he llegado a España, que llevo aquí prácticamente 48 horas, desde que me bajé del avión y he pasado una odisea para llegar a mi casa porque las comunicaciones no están funcionando como tienen que funcionar, ni los trenes, ni los autobuses, ni los aviones, ha sido una odisea, pero llegué con 4 o 5 personas que me he encontrado en el camino, hay algo en común en todas ellas, todas me han regalado una sonrisa, un chiste y me han hecho reír y me han dado un regalo simplemente por querer ser buenas personas porque la gente se está volviendo empática, humilde y humana, así que no se les olviden que somos seres humanos, todos somos uno, da igual color de la piel, da igual tu estatus social, da igual tu manera de pensar, eso son cosas del pasado, ya estamos en un nuevo tiempo, es el salto cósmico, así que disfruten familia, los quiero, y nos vemos prontito, bendiciones.